Se abre el Festival Internacional de Música de Festa... ...con la actuación en la Plaza Mayor de Castellón... ...de las agrupaciones de Hungría, Estados Unidos, Polonia y Holanda. En esta primera jornada, las bandas han ofrecido... ...un variado repertorio de canciones de sus países de origen... ...así como versiones de temas conocidos... ...coreografiados con mayorets que han llenado el escenario... ...de color, vistosidad y ritmo musical en estas fiestas... ...que han sido reconocidas de interés turístico internacional. Este festival, que llega este año a su 27ª edición... ...es uno de los actos más emblemáticos... ...dentro del calendario de la Semana Grande de la Magdalena... ...tal y como comenta María Valverde, coordinadora del festival. El Festival Internacional de Bandas... ...es un acto consolidado dentro de las fiestas de la Magdalena... ...esta es la 27ª edición... ...este año actúan 8 bandas de diferentes países... ...y ahora lo que estamos, vamos a empezar de aquí un rato... ...es la primera jornada en la que actúan 4 de las bandas que han venido... ...mañana participan en el desfile internacional de animación... ...el sábado vuelve a haber la segunda jornada... ...en la que participan otras 4 bandas... ...y luego el domingo por la mañana es la clausura... ...en la que participan las 8 bandas que han venido... ...en los diferentes países... ...y la banda municipal de Castellón. Todo el público que llenaba la Plaza Mayor... ...acompañó con palmas siguiendo el ritmo dinámico de las piezas... ...y es que este festival cosmopolita gusta a todos los públicos. Espectacular, se ve que a la gente le gusta porque está lleno... ...es una de las cosas que más amenizado y más... ...está muy bien. Se ven diferentes culturas, cada año van variando... ...y cada año los grupos son mejores, se van superando cada año. El próximo sábado tendrá lugar la segunda jornada del festival... ...las 8 agrupaciones animarán con su simpatía y ritmo... ...en las calles de Castellón... ...hasta el próximo domingo que finalizará la Magdalena 2015.